Bueno, muy bien, voy a presentar a una mujer que ha pasado un momento pocas veces vista en la televisión. Lo hemos visto de gente que han despedido, han sacado de elencos al aire, gente que ha renunciado al aire, pero nadie, ninguna mujer que ha sido dejada por su pareja al aire. Realmente muy fuerte y la hemos invitado para charlar con ella, para ver cómo siguió todos los días posteriores a ese disgusto que la hemos visto totalmente desencajada en el momento que su pareja vivió, la dejaba, ¿no? Ella es la señora Cari Nara. Bienvenida, Cari. Hola, Cari. Qué flaquita. Hace no sé cuánto, poquito que nos vimos y sentate, por favor. Estoy comiendo nada ahora, menos. ¿Estás comiendo menos? Sí, no, me siento mal todavía, estoy tratando de, no sé, de poner un poco. ¿Cómo fue la salida? Porque, a ver, la gente ve lo que está sucediendo en el momento en el estudio. Fuerte, gracioso, como sea, pero después las cámaras se pagan y uno se va, te vas en el remis y ¿qué pasó? Y bueno, después, bueno, seguimos discutiendo, bueno, yo estaba totalmente enojada, él también. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué discutía? No, el problema fue en el programa que él salió a hablar en línea telefónica y yo estaba ahí en el programa y una cosa trajo la otra y me terminó dejando en vivo. Pero no era un juego, era verdad. Sí. Fue verdad. Y bueno, y nada, y la verdad es que estaba... Después del remis lo llamaste. No, 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 él me empezó a mandar mensajes y, bueno, me terminó diciendo que me sacara el nombre y que no lo nombró nada más. El apellido. El apellido. Cari, no esos ahora. Sí, estamos viendo porque no queremos. Noe, ahora estamos viendo cómo manejarlo. Manténelo. No puedo. Sí, mi amor, Carmen, ya sale, lo usa. Andréa Frigerio lo usa. Tina Turner lo usa. Claro. En el momento era el enojo muy grande del lado de él y obviamente del lado tuyo cuando se produjo esa pelea al aire y él te deja. Después fueron bajando los decibeles. ¿Hubo después una conversación más tranquila? ¿Donde puedan...? No. Tuvimos conversación, empezamos hablando bien y terminamos otra vez en lo mismo. Tres veces allá y ya no hay posibilidad de volver a hablar. No tiene sentido. Me está diciendo acá mi producción, no tenía la menor idea. Sí. Que está en comunicación telefónica Andrés Nara. Andrés, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Susana. Hola a todos. ¿Cómo les van? Bien, muy bien. ¿Cómo andas? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por salir al aire. Realmente, Andrés, me sorprendió. Yo estaba trabajando acá en el canal cuando vimos tu reacción de terminar definitivamente la pareja o por lo menos terminarla, no sé si definitivamente. La verdad que tuviste una actitud muy, demasiado fuerte y mandada, como se dice hoy por hoy, ¿no? ¿Qué fue lo que te sacó de quicio para tomar esa determinación? Bueno, mira, Susana, gracias por darme este espacio como para aclarar la situación. Karina también sabe bien cuál es la realidad porque yo ya se lo dije. Acá hay una sumatoria de situaciones. Por ejemplo, lo que es funcionar para la televisión, las confusiones, yo estaba hablando como en este momento por teléfono sin ver directamente, cosa que ahora lo estoy viendo el programa, y ya veníamos muy, muy mal. ¿Por qué? Se suma en la cual yo ya le dije a Karina, no me gusta la exposición, estás hablando muchas cosas, me parece que la intimidad no corresponde. Nosotros ya veníamos con una serie de irregularidades y veníamos muy mal, pero la realidad es esta, yo no la dejé en vivo. Lo que pasa es que obviamente es que es mucho más sabroso, funcional, el hecho de decir, uy, pero vos la estás dejando, la estás pateando. Yo, la verdad que no estaba viendo la televisión. Más allá de que pues esto terminó, ya no tenemos nada que ver, pero te agradezco por la calidad en cómo se lleva la nota, porque eso es poco caballero, haber dejado una persona, un ser querido en cámara. No, no es mi forma ni mi voluntad. Acá lo que pasa es que se sumaron un montón de cosas, me preguntan, pero al final vos la estás dejando y esto no me gusta nada. Yo estaba muy enojado, hubo un montón de irregularidades que por teléfono yo las estaba perdiendo, o estaba perdiendo la relación de lo que estaba pasando ahí en el piso. Entonces, tal vez así que yo quedé muy angustiado, con mucha bronca, me dieron, me pegaron por todo, no entendía lo que pasaba. Este programa lo repiten a la madrugada. Yo no me quedé sin dormir, lo vi y después me di cuenta lo que estaba pasando, que no era lo que yo quería. O sea, más allá de que se terminó la relación con Karina, tengo mis grandes motivos, ella debe tener los de ella, la verdad que era una sumatoria de cosas, ya estábamos peleados, ella se metió con situaciones que no tenían nada que ver, que se metió con la abuelita de la chica. O sea, un montón de cosas que fueron pasando y sucediendo, que fueron detonando y después, bueno, está en el programa, que sabía que yo no quería que se pongan, que no me pongan a mí, vos picate, y vos lo sabés bien, Susana, yo no estoy apareciendo. Hace un año que yo no estoy apareciendo en los medios, que no me interesa quedar como un mediático, un cholulo, un qué sé yo, no sé la palabra. Andrés, discúlpame. Estaba teniendo un papel muy desagradable. Andrés, escúchame, a ver, recién decís que había cosas que vos no habías escuchado, que te contaron mal por el teléfono, que hay malentendidos, y realmente todos vimos una cosa poco caballerosa, esto de dejar a una mujer en vivo. Ahora está en vivo y está Karina acá al lado nuestro. Bueno, correspondería quizás que vos por lo menos le pidas disculpas por haberla expuesto de esa manera al aire. No, yo lo que le pediría disculpas... A ver, no, porque está acá, ¿eh? Está acá, en vivo. O sea, a ver, el malentendido quedó, quedé como... Porque ya te vuelvo a repetir, una cosa... O sea, todo lo que yo lo dije varias veces ya. O sea, una cosa es que vos digas la verdad, y otra cosa es que sea funcional. Lo funcional tiene otra pimienta y se da con diferente fuerza. Yo lo repetía, que no lo estoy dejando ni nada, pero nadie le daba importancia. Tal es así que cuando yo veo y veo de vuelta el programa, en un momento le preguntan a ella, pero el combo de los Nara no te lo fumó a más, ni siquiera a Andrés. La verdad que no, ya no lo da para más. Pero nadie le dio fuerza a eso. ¿Qué le dirías? O sea, a nadie le importó, y eso fue mucho antes. Y yo ya no lo había escuchado, porque obviamente yo estaba en el teléfono y lo escuché mucho después. O sea, a ver, voy a insistir. Yo nunca jamás, no es mi forma ni mi voluntad, y si yo tendría que haberlo dejado, no lo hago en cámara. Y si fuese tal así, lo diría de otra manera. A ver, Andrés, un segundo. Pero entonces, Cari, no te dejó, Cari. No te dejó. Él dice que no te dejó. En cámara no lo dejé. A ver, quiero ser claro. En cámara no lo dejé. Ah, ¿y la habías dejado anteriormente al programa que salió? Ella hizo todos los deberes como para seguir peor. Porque ella ha sido una locura por la televisión, por su fama, ella quiere hacerlo de ella, a ella no le importa nada, ni siquiera la parece. Cari, contestale, por favor. Que yo deje todo. Andrés, un minuto, por favor, que conteste Cari. Y después ella cambió la relación nuestra por estar en las cámaras y hacerlo de ella. A ver. ¿Por qué él no quiere que yo esté en los medios? Dice que yo cambié la relación por estar en los medios y... ¿Como que lo usaste? Eso es lo que dice él. No sos cantante. Ah. Pero yo promociono lo que yo hago. Claro. No estoy acá hablando todo el tiempo de todo. No entendí algo. Él está diciendo que él no te dejó. Te había dejado antes, te dejó después. Si habíamos arreglado justamente la noche anterior que íbamos a ir a comer el día de que se enamoraba. El día de San Valentín, claro. No, Cari, si era verdad, no. Veníamos peleados. No. La noche anterior dice, ¿te gustaría ir a comer? Claro. O sea, veníamos, estábamos peleados. Sí, no tengo problema. Vamos a comer. ¿Cómo para tener una charla? En el medio de una situación delicada, que veníamos mal, nosotros estábamos de contra, enojados, va a la televisión y va a hablar del tema que a ella no le gustaba, que yo me había metido, que no me gustaba, que a la escuela de mis hijas, cosa que ella no tiene nada que ver y me parece que es totalmente ilógico que se mete en una situación que ella no sabe, no conoce, no entiende y está metiendo en una relación de mi ex, que ella obviamente que no la quiere, igual que a mis hijas. La podés perdonar. ¿Hay posibilidad de que se tomen un café? Aguárdame un minutito, Andrés. Hubo un encuentro... Personal. ¿Una charla? Sí, sí. ¿Después de eso? Claro, pero empezamos a hablar y terminamos. ¿Pero cuándo fue ese encuentro? El sábado. ¿Y fue una cena? Sí, sí, discutimos un montón. No podemos llegar a un acuerdo porque él piensa de una manera y yo... ¿Pero que él cambió, Kari, o vos cambiaste? Los dos. ¿Los dos cambiaron? Los dos. Los dos. Fue mutuo. ¿Esta comida de anoche o este encuentro de ayer se puede repetir, crees? No, no creo, porque ni él quiere y yo la verdad que estoy... ¿Vos hablaste de la puerta? Yo estoy mal porque la verdad es que él sigue pensando en que yo tengo que dejar de... ¿Tu carrera? Que tengo que elegir estar con él y no hacer cosas porque voy a estar rodeada de mucha gente que él... no sé si me tiene desconfianza. Elegir entre la carrera y la relación. Claro. O sea, él no acepta en definitiva que vos hagas tu carrera fuera de... Él no acepta que yo esté con personas. A ver... No estoy diciendo elegir y yo... Elegirme a mí. Yo, o sea, muchas veces... Es más, ni siquiera te lo pregunté yo, te lo han preguntado. O sea, ¿vos qué priorizas? ¿Tu carrera o la relación? Y vos quedate con tu carrera. Vos sabés que tu carrera es estar con tipos, ir de viaje, estar en bailando, en otros lugares... ¿Cómo estar con tipos? ¿Cómo estar con tipos? No tiene medio nada. Con productores... Nosotros no podemos estar bien. Él dice que... Bueno, el equipo ese no parece correcto. No, pero a ver, Andrés... No queda bien que digas tu carrera es estar con tipos. Me parece que si es tu expareja se me dice como una especie... Eso no fue medio feo. Explícame que es estar con tipos. Ofensivos o no. Son músicos... Bueno, bueno. No, no, no. Sí, pero Andrés, el panadero y el carnicero también son tipos. Si vamos al caso entonces tenés que encerrarla en una burbuja. ¿Sabés lo que pasa? Que vos te tenés que ir una semana por ahí a algún lado y vos estás relacionado con hombres y con personas. A mí me ponés mal. No digo que esté mal ni nada, pero no, no, no. En mi pareja, en mi personalidad no lo acepto. Qué feo le es que lo parezco la profesión. Yo la comprendo y está muy bien que ella lo haga. Y me parece correcto lo que pasa que yo hice un gran sacrificio y todos lo saben que hay una serie de pérdidas afectivas y monetarias, económicas, etcétera, etcétera. Como para que ella tenga una relevancia de alguna manera en la televisión, qué sé yo, y que de golpe que no le interese más nada la relación. ¿Andrés, hay amor ahí? ¿Cari, hay amor entre ustedes todavía? Yo sí, yo estoy muy triste, la pasé muy mal hace tres días que no duermo y él lo sabe. Tengo mucha angustia, pero bueno, la vida continúa. ¿Qué vamos a hacer? Si él baja los decibeles y te invita a esa cena que no se concretó en San Valentín, y dice, bueno, vamos a juntarnos, tranquilos, con velas de por medio. Pero me parece que no tiene sentido volver a hablar porque cada vez que hablamos terminamos discutiendo. Bueno, pero a veces el tiempo, no se ven en 15, 20 días, un mes, y vuelven, cuando hubo tanto afecto, tanto compañerismo, creo que a veces hay que alejarse un poco para volver a... ¿Vos no crees así que si de pronto se toman un tiempo, un mes, de acá a un mes, las cosas pueden volver a funcionar, a sentarse y hablar, ¿no te parece, Andrés, o está todo perdido para vos? Mira, te voy a hablar francamente, Susana, como siempre y los años que nos conocemos te voy a hablar. Es casi imposible eso porque ya pasaron muchas cosas, falta de respeto, discusiones, cosas que no me gustaron, cosas que no me gustaron a ellas, ya está, ¿viste? Aparte, ya te vuelvo a repetir, veníamos con un montón de irregularidades sentimentales y personales, de pareja, han pasado un montón de cosas, a mí me han ofendido terriblemente con una confusión que no le importa, nadie no la entiende, vos sabés que los medios, más que los medios, la viralización es terrible, yo no le doy mucha importancia, pero me han dado por todos lados y encima una confusión, cosa que encima, no quería estar en los medios, no quería estar expuesto y me encontré en una serie de cosas porque ella tiene la locura por estar tanto en los medios como para hacerlo de ella y sacrificarme a mí a esta manera, me parece que no, no me lo merezco, ella sabe muy bien que no me lo merezco, yo hice de todo para que ella triunfe en lo que ella me gusta y me parece correcto y le deseo, te lo juro, lo mejor del mundo, un beso, la relación ya se complicó terriblemente, ya no tiene vuelta atrás. Andrés, yo te agradezco, tengo que seguir con otro tema, tengo que pasar a una parte comercial, te agradezco y espero que de aquí, hoy es 19, ¿no? Sí, el 19 de marzo haya novedades y mejores, te mando un cariño grande, muchas gracias. Un beso grande, un beso a todos en el piso y gracias por la caridad en que llevaste este tema. Bueno, por favor, Cari, lo mejor, mi amor, toda tormenta pasa, ¿eh?